La industrialización en Linares, en el entorno de Linares. La moción, yo invito a quien me esté viendo, a quien me esté escuchando, a que pueda ver el debate completo de la moción en el Parlamento, porque hablaron los cinco grupos parlamentarios y, lógicamente, para entender el debate es preciso y es necesario entender la posición de cada uno de los grupos. Pues hay que tener en cuenta que había diez propuestas, diez acuerdos, que se iban a debatir y que se iban, lógicamente, a tratar de aprobar. Sobre esos diez acuerdos, el Grupo Socialista hizo ocho enmiendas. Es importante hacer mención de estas ocho enmiendas porque no es habitual que una propuesta de un grupo parlamentario tenga una corrección tan importante en número y en porcentaje de puntos a acordar. Y las ocho enmiendas que aportó el Grupo Socialista fueron aprobadas por varias cuestiones. En primer lugar, porque la moción era francamente mejorable desde el punto de vista de la redacción y, sobre todo, desde el punto de vista de lo que podía escribir como compromiso el Gobierno de la Junta de Andalucía y lo que podía escribir como compromiso también el Gobierno de la Junta de Andalucía de cara a reclamarle al Gobierno de España y también a la Unión Europea, en concreto en torno a la IT, pues el acuerdo, las necesidades y el instar a que otras Administraciones cumpliesen con esos acuerdos. Luego también era necesario que algunos de los puntos que había en esta moción se adaptasen a la misma normativa vigente en Andalucía. Había algunos acuerdos, en concreto la solicitud de una zona de urgente industrialización que ya no está vigente en la normativa desde hace, o en este caso ya, más de ocho años. Luego había que puntualizar también algunas cuestiones que eran importantes, en concreto tres puntos que se referían a la estación de Línea de Baeza, al puerto seco, a la creación de un área logística en la estación de Línea de Baeza y a las infraestructuras necesarias para esa área logística, tenían que estar vinculadas, porque no tiene sentido el desarrollo de un puerto seco si no se desarrolla por parte del Gobierno central, pues el corredor central. El corredor central dotará de capacidad de afluencia de trenes, en primer lugar de mercancías, pero luego subsidiariamente también de viajeros, y esa infraestructura tendrá sentido para dar salida a las mercancías, a los containers de los puertos, pero a través del corredor central, y lógicamente también esa infraestructura vinculada a la estación de Línea de Baeza, que pasaba muy de esos layos en esa moción, tenían que estar vinculadas a un eje ferroviario también que es muy importante para Andalucía y para articular el corredor central, que es la línea Bobadilla-Algeciras, que parece que nos queda muy distante de Linares, pero que es estrictamente necesaria para el desarrollo ese del corredor central, que precisa de una inversión relativamente fuerte, pero que para este año, en los presupuestos del año 2018, que no existen, que son prologados los del año 2017, la inversión por parte del Gobierno de Mariano Rajoy para esa infraestructura es paupérrima. Vamos, no permite ni siquiera el mantenimiento de los proyectos y de la redacción de los proyectos para esa vía ferrea. Y luego, por otra parte, nosotros precisábamos de puntualizar algunos puntos en la moción que eran interesantes para el desarrollo industrial de Linares y la comarca. Por ejemplo, desde hace tiempo se viene vindicando desde nuestra comarca el que se le permita trasladar la licencia del vehículo masivo al Ayuntamiento de Linares. Y efectivamente, nosotros corregimos esa… hicimos una enmienda a ese punto aportándoles que es preciso que el Ayuntamiento de Linares o que el ente que vincule al desarrollo industrial al entorno de Linares pueda tener la patente de ese vehículo, pero siempre y cuando repercute económicamente, industrialmente y desde el punto de vista del empleo en el entorno de Linares. Y creo que era muy importante el vincular ese punto, lógicamente, a la creación de empleo para las personas, especialmente para la gente joven que vive en nuestro entorno. Y finalmente, había otro tipo de enmiendas que estaban relacionadas con el desarrollo de algunas actividades de difusión del Campus Tecnológico, de la Cámara de Comercio, de la Diputación Provincial de Jaén, de las Consejerías de Empleo y de Innovación y del propio Ayuntamiento aquí en Linares, de cara a poner en valor el trabajo de innovación, de Industria 4.0, del campus universitario, de jóvenes, de chicos y chicas de Linares que están siendo emprendedores en Linares y que necesitan tener un altavoz para que todos entendamos que Linares no está muerto, que Linares está muy vivo, que la gente trabaja por y para Linares y que las diferentes administraciones están resueltas y están trabajando para solucionar el problema de desempleo que hay en Linares. Y efectivamente, esa fue la moción que finalmente se aprobó. Como digo, una moción que fue corregida prácticamente en su totalidad por el Grupo Socialista y que fue aprobada además por unanimidad de todos los grupos que estaban presentes en el Parlamento. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Pues en primer lugar, hacer un seguimiento. Un seguimiento para que esos 10 puntos se vayan ejecutando por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Este parlamentario, Daniel Campos, ya ha registrado algunas preguntas para hacer el seguimiento de esa moción. Pero particularmente hay una cuestión que creo que es muy importante, que es la inversión que se está realizando ya en el parque industrial de Santana. Y es que inicialmente en el presupuesto de la Junta de Andalucía, que se empezó a tramitar allá por los meses de julio y agosto del año pasado, que después ya era su tramitación parlamentaria durante septiembre, octubre y noviembre, hasta que finalmente se aprobó en diciembre, nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista, especialmente desde el Grupo Parlamentario Socialista de la provincia de Jaén y especialmente a través de una enmienda que hice yo como parlamentario, conseguimos duplicar prácticamente la inversión para el parque industrial de Santana, pasando de dos millones a cerca de 4,3 millones de euros, que en estos días precisamente están ya ejecutándose en el parque industrial de Santana. Ya están preparados los proyectos y en los próximos días, ya lo veréis, cómo empiezan a trabajar las máquinas, pues en concreto desmontando la techumbre de Uralita de algunas de las naves que hay industriales para adecuarlas, para poner más vistoso el parque industrial a futuras inversiones y lógicamente para que se cumpla con la normativa de seguridad en las naves industriales. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer como Grupo Socialista? ¿Qué es lo que vamos a hacer como Grupo Parlamentario? Instar al Gobierno a que cumpla con la moción, que por cierto las mociones son de obligado cumplimiento por parte del Gobierno, no igual que una proposición no de ley. Y además quiero que todos los linareses y todas las linareses lo sepan. Nosotros hicimos ocho enmiendas que conveníamos lógicamente, previamente con el Gobierno de Andalucía, para que ese compromiso fuese real. No para vender humo, para vender una realidad que en este año 2018, con los presupuestos del año 2018, por cierto, los mejores presupuestos para Linares y para el entorno de Linares de los últimos años, con la contrarrestación de que efectivamente, como decía antes Ángeles Ferri, se adeuda a Andalucía cerca de 6.000 millones de euros y por lo tanto esas inversiones no se pueden realizar, pero el Gobierno de la Junta de Andalucía sí va a estar al lado de los linareses, va a estar al lado de los desempleados de Linares y vamos a tratar de generar un ecosistema que permita el desarrollo industrial, de nuevo, del Parque Industrial de Santana.